Realities están de moda, sí, pero ayer en la noche me he reído, peluchín, no podía más, con la canchita, el juguito. Bien preparada, bien lista, como cuando se tiene un espectáculo de esa categoría. Claro, Susy y Díaz, Andy, el día a día, la convivencia, cómo se tratan, cómo tratan, de verdad, me dijo, Andy, calichín, lo calichinean, pero sus parejas se quieren y se van a casar. Ahora, se fueron a la casa de Mero, bueno, al restaurante, porque él vive en Los Altos, y fue a recoger unas prendas que había dejado sucias, recoger una ropa, ustedes saben que a veces se quedan las cosas en las caras de la camiseta. Fue a recoger, fue a Maridí, el doño, a Carolina le va a gustar, todos sean amigos. En todo caso, ahora se lo vamos a preguntar a la propia protagonista que hoy por hoy dice ser la nueva conquista de Edi, algo más conocido como Mero Loco. Adelante, Carolina, bienvenida, amor, amor, muy guapa ella. Adelante, Edi, hola, 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 perdón. Bueno, gracias, amiga, no te conocemos, presentes un poco por... Bueno, sí, primero que todo estoy con mi vestuario de evacuación, que me dijeron que iba a cantar un rato, porque es que andamos muy formal todo el día. No, Edi, su camoto te lo ha prometido, él siempre lo cumple. No, pero que la gente no piense y ando así en la creencia. O sea, ¿eres cantante, tu profesión? Sí, soy cantante. Ok. Cantante, soy chilena, me hice la rancherita en mi país, soy conocida como la rancherita por cantar música mexicana y tropical. Ahora, mira, ya llegaste aquí y de la rancherita... La noquina, novia. Mira, mientras la sucia hace palombo, chivolo, dice el diario ajá, cevichero levanta, ¿sabes? No sé si en Chile es también ese término, ¿sabes? Corteja. Levanta, corteja, qué diplomática eres, gringa. Pero quiero decir, a ver, tío, como coquetea. Levanta, cantante, levanta, es como que ustedes ya están, pues, ¿no? Ah, ya, no, acá hay cosas que yo no entiendo, de algunas palabras un poco extrañas, como eso. Te podemos ayudar, te podemos ayudar. Es como que ya tú y Meroloco ya están empierrados. No, nosotros, bueno, para mí ha sido un hombre encantador, exquisito, él como persona. Bueno, he conocido, he conocido a mucha gente acá estos días que he estado. Sí, es un caballero, así muy amable conmigo. Yo en Santiago. ¿En Santiago? Sí, sí, sí. ¿Y cómo así se conoce? Porque es bien raro que una chilena tan linda, ¿no? Que acaba de llegar, se encuentre con el mero. O sea, la bella y la bestia. ¿Cómo así te enamoras tú del mero loco? No, mira, yo vine, la verdad, a promocionar esta semana acá, y hace un mes y medio vine a una campaña del contra el friaje, colaborando con mi staff, con mis bailarines y todo. Y en eso se dio que nos conocimos hace unos días, pero en un show mío, en una presentación, se me acercó. Se conocieron hace unos días, sin embargo, mira, señor director, retroceda por favor el diario anterior, porque ese titular nos llama muchísimo la atención. El anterior. El anterior. No escogí nada. Yo también me caso, dice, abrazándote a ti. Sí, ahí me doy cuenta que está bien puesto lo de mero loco, ¿no? Claro. Es como apurado, pero esos son todos los peruanos así, ¿no? En realidad, es una realidad, ¿es algo serio lo que tú estás llevando con el mero loco? No, amiga, mira, yo, como te dije, hace pocos días lo conocí el lunes. Yo vine a hacer mi trabajo promoción musical, en radio sobre todo, estoy invitada a algunos programas. Y resulta que nos conocimos en un show que yo estuve cantando en vivo. ¿Hace cuánto que lo conociste? El lunes. Ah, día. O sea, este lunes que acaba de pasar, bueno, como han pasado solamente cuatro días, ya he venido con Giselle, con otra mujer hace unos días, o sea, de verdad no puede ser que cambie de novia tan rápido. No, no sé si novia, pero somos amigos, yo lo estoy conociendo, él ha sido amable y atento conmigo, como muchos peruanos. Bueno, como tú recién lo estás conociendo, nosotros te hemos preparado un video que vas a realmente saber cuál es el nuevo amigo que tiene. A ver, dame un segundo. Él a mí me dijo que era una persona... Solo eso. Eso es cierto. Lo he encontrado muy coqueto, ahí me ando abrazando y yo ahí. Te he invitado a su restaurante ya, ¿no? Sí, claro, me invitó a conocer su familia, me abrió las puertas de su restaurante, me invitó a hacer ceviche también, que es tan típico acá. Pero ojo, ten cuidado que en el restaurante pasan muchas cosas, incluso Susy Díaz ha dejado unas prendas íntimas en la casa de tu amigo, el mero loco. ¡No vayan! Que tienes que ver este video a continuación para que saques sus propias conclusiones. ¡Mamacita! ¡Mamacita! Que te dirá, te agarró de recién llegada. Pero la realidad es esta, ¿no? Él acaba, se separó hace un tiempo de Susy Díaz, que es una persona muy conocida en este país. Me imagino que ya te deben haber puesto al día respecto de eso. Sí, me han hablado de Susy. Yo no tengo el... Bueno, él me dijo que era una señora ya mayor, muy respetada también acá y nada que... No, no tengo nada que opinar de eso. No conozco más a ella. Bueno, pero, no sé, tuve esa imagen y te das cuenta que hasta hace poco ese trato que tú dices recibir hoy del mero se lo daba a ella. Pero eso es habitual entonces con toda la chica. A lo mejor él es así con todo el mundo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, pero no sé, son amigos que uno va conociendo en el camino. Gente que uno se va dando. Yo llego a un país extranjero, no conozco a nadie y se van dando cosas. Bueno, tienes que conocer más al mero con el siguiente video. Adelante. A ver. Hola. Baja mi ropa. Baja mi ropa.